Música Efectivamente fuimos con el doctor Araya de la Subdirección Médica y estuvimos con el doctor Arroyo, que está como a cargo de este hospital de campaña y con un arquitecto del Servicio de Salud. Bueno, lo fuimos a ver fundamentalmente para saber la distancia que hay entre nuestro hospital y ese hospital de campaña, aproximadamente son 10 minutos, para ver todos los temas y los ámbitos logísticos, trasladar a un paciente como, en este caso, si el paciente requiere de algo adicional que deba ser resuelto por nuestro hospital. El hospital de campaña es de 32 camas, están habilitándolo, piensan que de aquí a unas dos semanas podría estar listo y podríamos, obviamente, tener pacientes de categoría básica en el recinto, recinto que cuenta con las respectivas camas que ya están compradas y otros materiales que van a llegar, mobiliarios fundamentalmente. Hay que habilitar bodegas que tienen que ver con farmacéuticos e insumos, y, obviamente, el personal que debe operarlo. En primera instancia, hemos pedido al doctor Arroch que sea personal de las Fuerzas Armadas, dado que nosotros tenemos que concentrar nuestro personal en nuestro hospital o, eventualmente, en la red que se determine para que, obviamente, se concentren los esfuerzos hospitalarios. Creemos que el hospital de campaña va a ayudar a descongestionar nuestro hospital desde el punto de vista que van a ser, insisto, camas básicas.